Buenos días, este año nos ha tocado hacer los presupuestos participativos. Tenemos que hacer los impuestos de 1.700 euros para gastar en cosas especiales del colegio. Y que duran más de un año y que todo el año del colegio lo puedan utilizar. Tenemos dos semanas para votar. O sea, el día 15 rebajamos las propuestas. Gracias por ver el video.